Vamos a enlazarnos vía telefónica con la licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adriana Contreras Vera, quien es Directora General de Igualdad y Diversidad Social en la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. ¿Cómo está, Adriana? Bienvenida al Punto Crítico. Buenas tardes y un saludo a su auditorio de Punto Crítico, Ivonne. Muchísimas gracias, pues que hay buenas noticias para todas las familias con este desarme voluntario. Platíquenos un poco sobre este programa que se ha emprendido en la Ciudad de México, por favor. Bueno, el programa inició el 24 de diciembre de 2012 aquí en la Ciudad de México y consiste en el intercambio de armas de fuego en poder de ciudadanos que se van a cambiar a iglesias principalmente por enseres domésticos, dinero en efectivo, bicicletas, tabletas, computadoras, etc. Oiga, y tengo entendido que este desarme voluntario de armas se superó el canje de los últimos cuatro años anteriores, ¿es cierto? Sí, aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo una acción parecida de 2008 a 2011 donde lograron intercambiar un total de 5.433 armas. En esta etapa que iniciamos el 24 de diciembre de 2012, perdón, el 24 de diciembre de 2012 al 22 de julio de este año, se han recolectado 12.967 armas. ¿Cómo incentivar este tipo de acciones cuando se desarma la población con tanta inseguridad que existe? Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con Seguridad Pública y también en este caso con la intervención de la Iglesia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues han llevado a cabo todo un trabajo de concientización. Las brigadas de desarrollo social acuden a los domicilios, además de aplicar encuestas a los grupos poblacionales para detectar quién tiene armas de fuego en sus domicilios, ellos platican con las personas, con las jefas de familia o con quien se encuentra en ese momento en los hogares y pues les hacen ver el riesgo que implica tener un arma de fuego, que más que ser un artículo para la defensa, muchas veces implica que pongan en riesgo la vida de niñas o de niñas. Tengo entendido que en la tercera etapa solamente, bueno, la población capitalina entregó más de 2.000 armas y 18.000 cartuchos. ¿Qué tipo de armas eran? Pues prácticamente todo tipo de armas, muchas que nos sorprenderían a todos porque se han encontrado granadas, UCI, lanzagranadas, armas que nos sorprendería que algún habitante de la Ciudad de México tuviera en su casa, pero así ha pasado. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La saluda Rubén Labastía aquí en El Punto Crítico. Hola Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, ¿de dónde salen tantas armas para intimidar a las señoras, a los niños, obviamente a los contrincantes, rivales de pandillas? ¿Cómo es que llegan y hay tanto tráfico de armas? Bueno, aquí la tarea del gobierno de la ciudad no es tanto investigar de dónde vienen las armas. Finalmente se creó la figura que la entrega hiciera en una iglesia para evitar cualquier punto de investigación y que los vecinos tengan la confianza de ir a dejar esas armas que al final de cuentas son un riesgo en el hogar, pero también son un riesgo en las calles. Seguramente el retiro de estas armas de las casas ha evitado accidentes trágicos. Me imagino. ¿Se recibe cualquier tipo de arma, aunque no tenga registro? ¿Y qué pasa si alguna arma pues tuvo que ver o se vio involucrada en algún homicidio o un asalto? ¿Investigan al respecto? No, no, no hay ningún tipo de investigación. La finalidad del canje de armas, como lo está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, es evidentemente retirar esas armas. No hay ninguna investigación. Precisamente lo que se trata es de darle confianza a la ciudadanía para que esos artefactos salgan de las calles y salgan evidentemente de los hogares y las familias no corran. No hay ningún tipo de investigación. Y finalmente el ciudadano acude a las iglesias porque en todos los casos el intercambio se ha hecho en sedes parroquiales de las distintas delegaciones de la Ciudad de México con la intención precisamente de eso, que ellos sientan la confianza de que van a entregar algo que representa un riesgo para la familia y que además van a recibir algo a cambio porque algunos están en mala situación económica y eso les permite de alguna manera sobrellevar las situaciones porque hay armas que con el intercambio se dan distintos montos, se les dan despensas, se les dan tabletas y muchas veces también las jefaturas delegacionales hacen una aportación de enceres domésticos o bicicletas como el caso de Miguel Hidalgo. Licenciada, ¿estas armas a dónde van a parar? ¿Dónde es donde terminan? Mire, la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional es precisamente para que ellos destruyan ahí presencialmente las armas. Entonces es la garantía también de que no van a volver a ser usadas para ningún otro fin. Aparte de esta acción del desarme voluntario en la Ciudad de México, ¿qué otro tipo de acciones ustedes toman para emprender la concientización de la sociedad? Bueno, todo el tiempo la Secretaría de Desarrollo Social con sus brigadas está trabajando en difundir y promover y sobre todo prevenir la violencia en las calles y específicamente la violencia en la familia. En la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, que es la que corresponde a mi persona, se trabaja constantemente con el tema de violencia familiar, se cuenta con unidades de atención y prevención de este flagelo y se trabaja diariamente en la prevención en diferentes puntos de la ciudad con una unidad móvil y ya cuando hay la comisión de los de este que ya es un delito, se da asistencia psicológica de trabajo social y jurídica a quienes así la necesitan, que principalmente son mujeres y sus hijas e hijos. ¿Con esta última etapa de este programa se concluye la labor en torno al desarme voluntario o qué sigue? ¿Qué podemos esperar los capitalinos? Bueno, este viernes concluye la tercera etapa en la delegación Gustavo Madero. La sede es la Basílica de Guadalupe. Posteriormente habrá tres semanas de planeación para dar inicio a la segunda etapa, por ahí del 18 de agosto, que será la cuarta etapa que culminaría en el mes de diciembre. Y en diciembre se haría el replanteamiento a ver cómo se pone en funcionamiento para el próximo año. Debemos estar al pendiente entonces de los comunicados que hagan llegar para difundirlo, ¿no? Pues nosotros les agradeceríamos mucho el apoyo que a través de los medios de comunicación se prestaran para continuar trabajando por una cultura de la paz y de la sana convivencia. Licenciada Adriana, ¿y usted cree que con el desarme que se está llevando a cabo los índices de violencia sí disminuyen aquí en la Ciudad de México? Yo creo que tiene que ir aparejado con acciones de prevención y de concientización de la población de los males y los daños que está causando la violencia actualmente en el país y que portar un arma agudiza todo esto. Así es. Licenciada, ¿algún mensaje que quiera emitir a todos los radioescuchas que nos hacen favor de escucharnos aquí en Radio Fórmula? Pues que finalmente la salida de un arma de fuego de un hogar hace una aportación a la sociedad y a la propia familia quita los riesgos de cualquier accidente y de sufrir una situación lamentable que nunca se podrá remediar. Así es. Las personas que estén interesadas y tengan alguna arma que quieran irla a depositar a este tipo de lugares, ¿dónde se pueden comunicar con usted o a dónde la pueden encontrar? Mire, pueden acudir de las nueve a las dos de la tarde a la Basílica de Guadalupe. Ahí tenemos el puesto de canje donde van a encontrar a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, un asunto importante que se me olvidaba comentar. También hay un módulo donde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia canjea juguetes bélicos por didácticos. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo la entrevista a Adriana Contreras Vera, quien es directora general de Igualdad y Diversidad Social en la Secretaría de Desarrollo Social del DF. Muchas gracias por su atención.